Una más de nuestro querido alcalde Javier Nava. Salió a la luz el ejército de Javi, por supuesto que a echarle porras, pero estoy hablando del ejército de bots. Y bueno, algunos estarán preguntando qué son los bots. En resumen, un bot es un programa informático que puede simular el comportamiento humano dentro del internet, realizando automáticamente tareas repetitivas como enviar mensajes, realizar posteos en redes sociales, como en Facebook, Twitter o Instagram. Tareas cuyo realización por parte de una persona sería casi imposible o muy tediosa. Y bueno, para los que no saben de qué estoy hablando, pues les cuento. Anteriormente ya se había rumorado y hasta evidenciado que nuestro alcalde tiene un ejército de bots. Y el día de ayer martes, en una transmisión en vivo de una rueda de prensa de nuestro alcalde, salió a la luz ese ejército desde sus cuentas de distribuidores de contenido, comenzando a hacer comentarios en contra de la gallardía. Y para quienes dudan que esto pueda ser posible, hay que recordar que no es la primera vez que el ejército de comunicación y redes sociales de nuestro alcalde muestran que hay un escuadrón de bots dispuesto a atacar a sus rivales políticos y, por supuesto, a echarle porras al alcalde. Pero en el caso de las redes de Javier Nava es muy evidente. Y si ponemos atención a su página, podemos darnos cuenta que está llena de comentarios de perfiles que cuando te metes a revisarlos, descubres o que son falsos o que son de personas que trabajan dentro del ayuntamiento. En octubre del año pasado, Javi se evidenció al autoalabarse en una publicación. Y que, claro, es bueno que nos animemos a nosotros mismos. Pero en esa ocasión, el problema fue que lo hizo en tercera persona, desde su perfil verificado. Lo que hace suponer que no cambió la cuenta desde la cual quería definirse como un excelente alcalde. En una publicación sobre la protesta de alcaldes en la Ciudad de México, en la que Javier Nava participó, él mismo escribió Excelente alcalde. Años sin tener un gran presidente como usted. Lo cual enseguida provocó burlas y comentarios. Por supuesto que después de varios minutos, el equipo de Javi Nava se dio cuenta de su error y borró la publicación. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Escríbela en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales slp.contrarreplica.mx y en Facebook nos encuentras como Contrarreplica San Luis Potosí. Mi nombre es Nemi Santana y esto fue Clicks.